Bueno, esto continúa, se llama Explosión TV desde Natural Energy en Aguada. Estamos hablando de sistemas solares y sabemos que para comprarlo necesitamos chavitos y si no los tenemos necesitamos financiamiento, pero para eso necesitamos buen crédito. Y tengo a Kelvin Ponce de String Credit Solution, como siempre que es nuestro salvador. ¿Qué es la que hay, Kelvin? ¿Estás bien? Sí, todo bien, todo bien. Oye, tremendo tema. Exacto. Es importante, con nosotros String Credit Solution le soluciona cualquier tipo de problema de crédito. Y para el que no tiene lo mejor conocimiento, si tú vas a financiar una placa, si tienes 6.30, ¿verdad? Te pueden ayudar hasta cierto punto ahora. O sea, 6.50 de puntuación, que es lo que va a ayudar grandemente para un buen financiamiento para la placa solo. Eso es así, definitivamente. Si vas a hacer el financiamiento quizás con un banco de Estados Unidos, quizás te lo pueden aprobar quizás al 6.30, 6.40, pero la banca local te va a pedir un poco más alto y como quiera, aunque tengas 6.40, 6.50, ese interés va a ser un poquito alto. Pero si tienes el crédito bueno con la gente de String Credit, ese interés va a bajar. Exacto. Y los beneficios que tiene, ya tú ves que de 6.30 a 6.50 de puntuación de crédito, hay una diferencia. Bastante. Porque tienes unos parámetros de 6.30 que vas a tener unas limitaciones de 6.50, entonces tienes lo que realmente todo el mundo está buscando y si tienes más puntuación, mejor todavía. Y tienes un sinnúmero de beneficios al tener 700, 180, 750 puntuación. Y para todo hoy día tú necesitas crédito para todo. Definitivo. Y si tienes, por ejemplo, el crédito bueno, quizás 7 para arriba, pero quizás no tienes el conocimiento de si tienes algún error en el informe. Es bueno que se oriente, ¿verdad? Mira, claro, el 90%, mejor dicho, el 90% de las personas tienen mejores créditos que no saben que eso evita que tengas una mejor puntuación. Ok. Y esto es una inversión que tú vas a hacer. Oye, por cierto, va aclarando. Conmigo no pagan mi solidar. Ah, no pagan mi solidar. No pagan mi solidar conmigo. Es una sola cantidad y ya. Y ya. Fluye todo y tienes garantía. Es una inversión que es para ti, para que tú tengas una mejor puntuación, que el futuro te va a costar más. Cada vez que te aprueban algo y tú dices, ah, mira, me aprobaron de suerte, te va a costar más que teniendo un mejor crédito. No, y hay gente que invierte, quizás compra un carro y lo primero que le mete son cuatro aros que valen 2.000 pesos. Entonces eso es un montón de chavos, pero con ustedes, la cantidad son 3.99, ¿verdad? 3.99. 3.99. Y no es mensualidad, es 3.99. Una cantidad. Y ya, con todo incluido, los tres credit bureaus, Spirit, Fax, Transunio. Y lo importante, nosotros somos facilitadores, que ese es el beneficio que tiene todo el cliente, que va viendo el proceso todo el tiempo. No es que yo lo llamo de momento o pase un mes, no. Al momento va viendo el proceso que se está haciendo. Definitivamente usted tiene la oportunidad de no solamente comprarse el sistema solar, si quiere comprarse un carro, una casa, un préstamo personal. El crédito es todo en este mundo, ¿verdad que sí? No, necesitamos en todos los momentos. Eso es así. Ahora mismo, mera, para las placas. Exacto. No tienes crédito, ¿qué vas a hacer? Tienes que tener entonces el efectivo para poder pagar la placa. ¿El número es? 787-659-3488, siempre estamos disponibles. Y están disponibles en las redes sociales también. En las redes sociales, así como el stream, CREDITSOLUCHOSPR. Tremendo, y usted lo sabe. Gracias, mi hermanito. Dale, estamos a la doble. Tremendo. Póngase al día y siga con Explosión TV.